Música Música Tanto que a ver que ya ni ya no se guía Un cristal como agua que se despeña Buscando el mar y estando adiós mi fe Tanto te a ver que ya miran tus sueños Tanto te a ver cuando soñé porque era었다 Que aquí beberé sólo con mi pena oscura Buscando 10 el momento sin portrueba Canto te aben a tu sueño y tu perdura Amarte, mujer, a mirarme estrella Y tu noche fue a cerrar mi vida en el plan Amarte, mujer, a caer si aún es un mar Y tu ser eterno de vos, un mar Amarte, mujer, a mirarme estrella Y tu ser eterno de vos, un mar Tanto que amé que ya mi voz se nubla, que ya mi voz se cierra en una palabra en un lugar. Tanto que amé que ya mi voz se burla, Tanto que amé que con mis brazos abiertos, Errándelo y cruzando todo el desierto, Soñando que ibas a salirme al encuentro, Errándelo y cruzando todo el desierto. Errándelo y cruzando todo el desierto, Y cruzando todo el desierto. Errándelo y cruzando todo el desierto, Y cruzando todo el desierto. Errándelo y cruzando todo el desierto, Y cruzando todo el desierto. Errándelo y cruzando todo el desierto.